Hoy os presento este económico otoscopio con cámara de 3 megapíxeles, para que podáis ver vuestros oídos mientras los limpiáis. Lo ponemos a cargar durante 30 minutos, hasta que se apague la luz. Mientras, instalamos la aplicación en el móvil. Música En mi caso elijo el modelo R1. Música Para transmitir del otoscopio al móvil necesito usar el wifi, así que conecto el otoscopio y elijo la red wifi de él. Música 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 En la descripción os dejo el enlace donde lo compré. Cualquier aclaración o dudas en los comentarios. Música Hasta pronto. Música 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 Música